17 años se encuentran en estado grave tras tirarse de cabeza en la planalla del muro en el pantano de San Juan. Ojo con las tambullidas, con el viento, con las embarcaciones, tienen su riesgo. Acompañamos a efectivos del 112 en un patrullaje en el pantano. Estamos inmersos ya en pleno verano y el Suma 112 aquí en el pantano de San Juan realiza una media de 12 intervenciones tanto los fines de semana como festivos. Julián, ¿cómo os preparáis para ello? Nosotros tenemos unas embarcaciones que las vamos preparando y revisando por la mañana nada más llegar aquí. Cada efectivo tiene su chaleco, salvavidas, su casco de protección y también disponen de un cabo de rescate. Vamos a iniciar una patrulla y nos acompañas y lo vas a ver tú por tu propio soja. Adelante, ¿qué tal la torre? Vamos a ir a acercarnos con la espadel hasta el tobogán que hay allí para decirles que se separen un poco. ¿Qué es lo más peligroso? No van a despedir el tráfico de embarcaciones de pedal. Hola, perdonen, mire, con el tobogán ese no pueden estar en zona de playa. Perdonan, no sé por qué, estabais ahí, había niños, ¿qué es lo que os han dicho? No podemos estar en esa zona. Pero es cierto que el aire nos ha traído hasta allí. ¿Qué es lo más peligroso que tiene un pantano? Pues aquí es que la gente se zamulle de cabeza. Pues aquí te tiras al agua de cabeza y no sabes, no ves las rocas que hay. Oye, perdona, tienes que tener cuidado con el flotador que se te va a ir. Claro, esto es algo que pasa de forma habitual. El viento es uno de los verdaderos peligros que tiene el pantano. Porque además, como ves en la zona de baño, utilizan objetos flotantes. Son objetos que dan una sensación de falsa seguridad. El flotador se le ha ido por el viento y ahora la persona va detrás de ello, pero va a llegar agotadísimo. Y tenemos ahí a una persona que parece que le va a ayudar con la piragua. Hay que estar muy pendientes ahora, es el momento delicado. Y el cansancio encima es otro peligro también. Es otro peligro, claro. Porque te confías. Te confías mucho, te crees que vas a llegar y a veces no llegas. Un golpe de viento y se ve en el medio del pantano y teniendo que volver. ¿Has llegado cansado? Normal, un poco. Bueno, y ahora tienes que volver. Claro. Venga, que vaya bien, cuidado. Gracias. Pues te queda un buen trecho. Sí, sobre todo hay que tener muchísima precaución estos días.